Bueno, como les anunciaba al comienzo del programa de deportes, está con nosotros Javier Abascal, el delegado del Vazco y la acompaña Cecilia Abascal, que es una de las jugadoras del equipo femenino del Vazco Independiente, un equipo que estrena, por así decirlo, Liga este año y bueno, bastante mejor de lo que esperabais quizá, ¿no Cecilia? Sí, la verdad es que hemos empezado con buen pie, lo único el equipo de Alvaitar, que es el más duro, pero yo creo que con las ganas que le estamos echando, yo creo que podemos alcanzar una buena posición y nuestro objetivo es superarnos día a día y aprender técnica y ganar más físico. Bueno, es el estreno de estas chicas en Liga, Javi, o sea, que van poco a poco, el año pasado ya tenían equipo, ya fueron participando en algún torneo, haciéndose hueco, pero el estreno en Liga, y en una Liga tan fuerte además como la de Castilla y León, con mucha tradición atrás, es complicado, ¿no? Sí, la verdad es que ya se han empezado este año en la Liga y muchas han visto el valor del balón de rugby por primera vez hace nada, tres meses, porque el año pasado, sobre el mes de abril, mayo, se empezaron a cuajar, hicieron algún partido amistoso, luego jugaron un seven de playa, pero oficialmente empezaron en la Liga que está metida, que es en Castilla y León, ¿no? Que hay dos grupos, han ganado, han quedado segundas en su primer grupo, en la primera fase, y ahora están en el grupo de oro, que están las cuatro mejores, y bueno, la verdad es que lo están haciendo fenomenalmente. El otro día, oye, esta semana han perdido aquí, pero el otro día contra el Salvador, que tiene mucha tradición, pues la verdad es que jugar un partido, ganaron y además de sobresaliente. Y sobre todo, destacar las ganas, el empuje, y bueno, con ganas, tienen muchas ganas de aprender, y bueno, están el límite, no sabemos dónde va a ir, el límite se le pone a ellas, y ojalá, la verdad que se lo pasa muy bien y nos hacen disfrutar, y estamos encantados además en el equipo, porque da un ambiente, pues fenomenal. ¿Cómo os han acogido los chicos grandes del Vazco? Porque claro, sois las cenicientas, ¿no? Un poquito en todo, tanto en la liga de Castilla y León, por otro lado, como en el propio equipo, en el propio club. Sí, la verdad es que nos cuidan bastante bien, empezamos con entrenadores bastante buenos, y que tienen una experiencia, y con delegados, o sea, mejor no podíamos empezar, y la verdad es que tenemos la oportunidad de tener un buen equipo, y aprender de los más mayores, que nos enseñan bastantes cosas. Antes, no sé, Cecilia, en tu caso, y un poquito en el de tus compañeras, ¿de qué deportes veníais, y ya erais aficionadas al rugby, y cómo habéis comenzado? Pues yo, por ejemplo, he practicado baloncesto, siete años, y el rugby le conozco de, bueno, mi padre jugaba de toda la vida, y mi hermano también empezó a jugar, y la verdad es que me llamaba la atención, lo que pasa es que no te atreves, son todos chicos, pues hombre, no te atreves. Es como un deporte, en las chicas cuesta entrar, ¿no? Sí, pero la verdad es que al principio tienes un poco de miedo, pero yo animaría a todas las chicas a probarlo, aunque sea un día, porque esto engancha, o sea, empiezas a entrenar un día, y luego quieres ir más, ir más, y la verdad es que cada día quieres aprender más, y con más ganas, y la verdad es que mis compañeras también han venido deportes diferentes, como balonmano, natación, baloncesto también, tenemos dos jugadoras de baloncesto, que lo practican a la vez también, y muchas han visto este año por primera vez el balón de rugby, y la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Sobre todo se trata de crecer un poquito con la técnica, ¿verdad? Ir ganando, de hecho ya se ve mucha diferencia de los primeros partidos, ¿no? Sí, se ve bastante diferencia, sobre todo eso, en la técnica, y le hemos echado bastantes ganas, y yo creo que eso ha sido lo primordial para acabar jugando como hemos jugado, pero yo creo que este es el principio de un buen equipo que vamos a formar, y la verdad es que nos meten bastante caña para que tengamos ganas y técnica. Son un poquito el equipo sorpresa también de la liga, ¿no? El haberse clasificado segundas ya en el grupo A o en el grupo B en el que estabais, y ha sido un paso que quizá ni vosotras esperabais. Sí, no, sí, nosotras estamos sorprendidas, pero a la vez súper contentas porque nos encanta, y podemos obtener además victorias, que son bastante buenas para nosotras y nos dan ganas a seguir más, y ver que podemos con equipos que igual llevan jugando más que nosotras, y nosotras acabamos de empezar. ¿Qué me puedes contar un poquito, Javi, de ese partido, de este partido que se ha vivido en San Román este domingo ante el Albierta, uno de los fuertes, ¿no? El más fuerte. Bueno, aquí tenemos un equipo, el Albaytar, que es un equipo formado, prácticamente todas las jugadoras están en INEF, con lo cual físicamente, bueno, físicamente están bastante bien, juega un rugby a la mano, muy bonito, lo que pasa es que ellas ya en el primer partido que jugaron en la primera fase contra nosotros, bueno, pues la verdad que les pasaron por encima. Ah, que fue un baño, ¿no? Localmente se notó. Eso es, pero el segundo partido en León ya sufrieron mucho para ganarlas, y en este partido ya ellas han sufrido, sufrido bastante para ganarlas, porque ya se van dando cuenta que, bueno, que ya no tienen un sparring ahí que le pueden hacer, pues, 40, 50 o 60, sino que están sufriendo para meter ensayos. ¿Y el resultado solo un ensayo? Sí, son 12, 31, el que quedaron, la verdad que nosotros pudimos haber hecho algún ensayo más, pero bueno, ahí, bueno, también era un día que no, bueno, el frío también hacía un poco de frío, había llovido bastante, aunque bueno, ahí no llovía. ¿No se sufría el campo, Javi? No, 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 sin duda, afortunadamente, tienen bombas, unas bombas muy buenas y achica rápidamente, pero fue un partido, la verdad, que muy, muy disputado, y ellas, las jugadoras y el entrenador de ellos, les felicitaron a todo el cuerpo técnico nuestro, porque, bueno, están desarrollando una labor y un trabajo, bueno, pues ahí vemos una rico... Sonia, la zaguera nuestra, que arranca con el balón, practica... La verdad que las chicas son muy disciplinadas y llevan a rejatarla todo, ahí vemos a Celia sacando a la banda en un golpe de castigo, bueno, decía que las jugadoras nuestras son muy disciplinadas y luego hace mucho caso a sus entrenadores, con lo cual, luego se ve reflejado en el terreno del juego, no son anárquicas, y la verdad que yo creo que, bueno, antes lo decía, que límites se le van a poner ellas, porque yo cada día las veo mejor, el otro día, repito, en Valladolid contra El Salvador, bueno, estaba allí, había bastante gente de El Salvador viéndolas, las felicitaron y, bueno, la verdad que estaban también de la española, seleccionados sus 18, gente de la española que, bueno, que son de El Salvador, y todos se quedaron muy sorprendidos con el juego, y sobre todo porque llevan muy poco tiempo, entonces, al llevar tan poco tiempo, no sabemos dónde van a ir. De hecho, hay tres jugadoras de su equipo que ya han ido convocadas con Castilla y León, que son Silvia, Carmen... De hecho, aquí tenéis viejas conocidas, ¿no? Ya no solo porque habéis jugado dos encuentros, sino por ese campeonato autonómico. Sí, ha ido Silvia, como decía, Carmen, que es una de las capitanas del equipo, y Patricia. Han ido al... Bueno, al campeonato que se ha producido y se ha hecho en Galicia. La verdad que han venido... El otro día estuve yo en Badiolí con Raposo, que es el presidente de Castilla y León. Nos felicitó porque, bueno, estábamos sorprendidísimos y encantado, porque al participar en Castilla y León, sí nos permiten ir con esa selección, porque aquí en Cantabria todavía, pues, desafortunadamente... De hecho, puedo decir que había 26 convocadas, 13 eran del Albaytar, de ese equipo que hemos visto, 3 eran del Salvador, 3 eran del equipo nuestro, luego había alguna de Salamanca y alguna de Burgos. O sea, que las que más jugadores aportaban eran el Albaytar, el Salvador, y el equipo nuestro, que es que acaba de empezar. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues, estamos súper encantados. Y las chicas, bueno, bueno, pues... Yo cada día... Me animaría mucho a la gente cuando nos toquen la ocasión de que haya un partido de rubio y femenino, que vaya a verlo, porque se va a quedar muy sorprendido. Y, de hecho, decir que la selección española, por ejemplo, a nivel femenino, está en el ranking número 7 a nivel mundial, y el año pasado estuvimos presenciando ahí el partido contra Italia, por ejemplo, y, bueno, pues juegan de maravilla. O sea, unas chicas que, bueno, que te dejas alucinado de cómo juegan. Entonces, bueno, pues esperemos que alguna de las nuestras algún día pueda vestir la camiseta roja. Bueno, y viendo esos números, además de dónde está el rugby femenino, que quizá para muchos sea desconocido, anima, ¿no? Sí. Se ve un poquito más cercano. Sí, pero bueno, de momento vamos a ir mejorando lo que tenemos ahora, y ya más adelante, pues, supongo que tengamos otros límites y otros objetivos. Eso es un equipo joven, eres de las más joven, tú, Ceci, con 18 años, pero no es un equipo demasiado mayor, ¿verdad? No, no, lo que pasa es que es categoría absoluta, ¿no? Es categoría absoluta, entonces tienen, hay unas edades mínimas para jugar, para jugar en la absoluta, y luego ya, pues hay gente, yo creo que hay alguna de 35, alguna de 38 años, 39 años, para que haya gente... Muy jóvenes, muy jóvenes. Claro, claro, la mejor edad, ¿no? Luego físicamente, si se han cuidado, pues pueden practicarlo perfectamente, ¿no? Además, en chicas supongo que ocurre, al igual que en chicas, que lo hemos hablado muchas veces, sobre todo de cara a los niños, cuando empiezan a practicar el rugby. Aquí, claro, vemos a Ceci, no la ven bien entera, es más bien chiquitina, es así una cosa como yo, más bien somos bajitas, delgaditas, pues, y vemos gente más grande, lo mismo, ¿no? Podemos practicarlo cualquiera, no hay ningún impedimento. Sí, mira, el otro día, me voy un poco al partido de El Salvador, había la primera línea de ellas, o sea, la primera línea de la melea de ellas, había una diferencia en peso de unos 125 o 150 kilos, seguramente con las jugadoras nuestras. Pues, aparentemente, las Bs eran gente muy grande, pero en el campo luego, corrían como a celas las nuestras. Claro. O sea, en la melea, pues sí, a la hora de la melea, ellas se mojaban, pero las jugadoras nuestras, además es un campo muy grande, desplegaron un juego a la mano, sobre todo en el segundo tiempo, muy bonito, y bueno, no las cofías. No, tenéis que sacar ventaja de lo vuestro, también, ¿no? Claro. Bueno, el rugby, tanto en el femenino como en el masculino, es un deporte muy integrador, ¿no? Podía jugar al alto, más bajo, más gordo, menos gordo, etcétera, etcétera, porque tampoco no se puede uno saltar al campo sin estar preparado y tener unas mínimas reglas y unas mínimas normas, sobre todo de seguridad, que es lo que prima, sobre todo en este deporte, que es la seguridad, que lo vigila desde el árbitro, que es el primero que lo vigila, para que no haya ningún problema, ni ninguna lesión grave, etcétera, ¿no? Pero es un deporte, como digo, muy integrador, ¿no? Para ir terminando, Ceci, háblanos de los puntos claves del vazco femenino, ¿cuáles son de vuestro equipo? ¿Dónde sois un poquito mejores? Pues la verdad es que lo bueno que tenemos es que, tanto en delanteras como en tres cuartos, tenemos buen equipo, entonces tenemos gente que es grande y fuerte, y también gente que corre mucho, tiene bastante físico, pero yo creo que tenemos más delanteras, porque tres cuartos vamos más justas, y delanteras tenemos más chicas grandes, fuertes, y eso a la hora de un partido se nota bastante, porque si juegas contra gente que no tiene tanta delantera, puedes ganar por ese lado, y también a la vez tenemos tres cuartos que tienen muy buen físico. Bueno, pues ahí está, el equipo del vazco que entrena en San Román, también, ¿verdad? De lunes a viernes casi, ¿verdad? Sí, sí, tres días a la semana. Tres días a la semana, y bueno, jugáis tanto en el San Román como ha coincidido este fin de semana, como también en otro campo, ¿verdad? Sí, a veces tenemos problemas con los horarios y con otros equipos que compartimos en San Román, y suelen jugar a veces en Albelicia, ¿no? Se suelen jugar a Albelicia, o incluso a veces se ha llegado la posibilidad de jugar en Peña Castillo, ¿no? Pero bueno, o en Albelicia, o en el campo nuestro de San Román. ¿Y la próxima cita? Es el día 8 de febrero en Salamanca. O sea, que este fin de semana descansaréis. Descansar, sí. Descansar, y el siguiente viaje a Salamanca. Sí. Gracias, Javi, gracias, Ceci, y bueno, mucha suerte y que sigan llegando esos premios y esas victorias. Gracias. Muy bien, gracias. 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 Gracias.